Buenas noches, distinguidos visitantes. Sean ustedes bienvenidos a este recinto cultural. Nos honran con su amable presencia y deseamos que pasen un rato de sano esparcimiento escuchando leyendas de nuestra tierra. Sabemos que han viajado desde muchos lugares para conocer este recinto mágico. Así que los invitamos a que se sientan cómodos, que presten oídos y se dejen llevar hacia otras épocas. Es momento de que viajemos en el tiempo y que nos transportemos a aquella época en que los sombreros eran de tres picos. Y por las noches nos cubríamos con enormes capas. Aquella época en que las ofensas y el honor eran defendidas con el filo de la espada. Nuestra tierra es rica en leyendas, donde las más intrincadas historias se entejen en torno a pasajes y que en la imaginación popular cobran vida. Historias de horror. Historias fantásticas. Historias increíbles. Historias que parecieran sacadas de un cuento de hadas. Pero historias al fin que nutren la imaginación de un pueblo. Y ahora les invito a disfrutar de esta representación. Pero debo advertirles que esta noche puede suceder cualquier cosa. Así que estén preparados y muy atentos para lo que venga. Ahora, abran bien los ojos, porque esta noche es una noche muy especial. Esta noche es noche de leyendas. Iniciamos. La vida en pareja siempre es complicada. Y peor si alguno por cuestiones laborales descuida su vida marital. A continuación, tenemos la leyenda de la Casa de la Zacatecana. Buenas noches. Buenas noches. Voy a contarles una de las leyendas más famosas y más escalofriantes de Querétaro. Es una historia de amor y desamor. Una historia de traición, crimen y venganza. Me refiero a la leyenda de la Casa de la Zacatecana. Esta espeluznante historia se remonta al siglo XVII y tuvo lugar en la casa ubicada en la antigua calle de la Flor Alta número 59. Actualmente, calle de Independencia. Quienes visitan esta casa, hoy convertida en museo, dicen que en su interior se respira una atmósfera rara o pesada, por decirlo menos. Sin embargo, hay también quienes se atreven a asegurar que han sido testigos de apariciones y ruidos horrorosos y muy extraños. Ocasionados muy probablemente por los atroces crímenes que sucedieron en su interior. Narra la leyenda que una pareja proveniente del estado de Zacatecas tuvo que mudarse a Querétaro por cuestiones de trabajo del marido. Pues sus negocios y empresas estaban creciendo. Todo parecía normal y eran, a decir de quienes los conocieron, un matrimonio feliz y bien avenido. Pues se les veía muy contentos cuando salían a caminar por las calles de Querétaro o cuando acudían a misa. Sin embargo, debido al trabajo, el marido tenía que ausentarse por largas temporadas para atender sus negocios relacionados con la minería. Sus largas ausencias eran cada vez más constantes y eso comenzó a desatar fricciones entre la pareja. La antigua armonía que gozaba aquel matrimonio fue deteriorándose cada vez más y más hasta que llegó un momento en que los pleitos y disgustos entre ellos eran ya insostenibles. Entonces, cansada de tantas ausencias y de aquella situación tan insoportable, la mujer comenzó a fraguar la manera de deshacerse de aquel ser a quien en otro tiempo había amado tanto. Para ello, habló con uno de los sirvientes de la casa, con quien se dice, tenía los amoríos que le faltaban con su marido y de esta manera lo convenció para que quitara la vida a su infeliz consorte. Así lo hizo el desleal empleado, sin saber que él mismo sería otra víctima de aquella desalmada mujer, quien se deshizo también del asesino, para no dejar testigos. Con gran sangre fría, los dos cuerpos fueron enterrados en las caballerizas de la casa. Y aunque la Zacatecana se quedó con todos los bienes de su difunto marido, no vivió en paz para disfrutarlos. El destino se encargó de que pagara por sus crímenes y poco tiempo después, a ella también la asesinaron. Narra la leyenda que los asesinos subieron por el balcón de su cuarto, la mataron y después dejaron su cuerpo tirado en la plaza, ahí a la vista de todos. A pesar de eso, no se supo quién o quiénes fueron los autores de esa venganza, quedando este hecho envuelto en un halo de misterio. Por supuesto, los pobladores quedaron horrorizados ante aquellos espantosos crímenes. Y como escarmiento, aquella despiadada mujer, colgaron su cuerpo sin vida del balcón de su propia casa. Tal era el estremecimiento que causaba tan macabro espectáculo, que quienes normalmente caminaban por ahí, obviamente, se cruzaban por la otra acera. O mejor aún, tomaban una ruta completamente distinta. La casa no volvió a ser habitada, pues los pobladores decían que las almas en pena de quienes fueron ahí asesinados, merodeaban el lugar. Esa famosa casa ha sido convertida en un museo, llamado precisamente la Casa de la Zacatecana. En ella podrán observar, dispuestas en once salas distintas, diferentes piezas de arte decorativo, que datan desde la colonia hasta el siglo XX. La leyenda de la Casa de la Zacatecana recubrió fuerza a inicios del siglo pasado, cuando, mientras se realizaban unos trabajos en la propiedad, fueron hallados dos esqueletos, que se cree eran del esposo y del amante de la Zacatecana, mismos que actualmente pueden observarse a través de una especie de cámara subterránea, dispuestos en el patio central de la casa. Sin embargo, la figura más impactante es un maniquí de tamaño natural que representa a la Zacatecana en su recámara. La figura está de espaldas, pero por el espejo del ropero puede observarse el rostro de la malvada mujer, cubierto con un velo negro. El solo hecho de mirarlo causa un estremecimiento que enchina la piel. ¿Y ustedes se atreverían a visitar esa casa? Buenas noches. ¿Cuántas veces nos hemos imaginado una vida llena de lujos y riqueza? ¿Qué pasaría si un día se les presenta la oportunidad de tenerlo todo? ¿Estarían dispuestos a pagar el precio? A continuación les presentamos la leyenda, el charro negro. Cuando el sol se oculta en el ocaso, y viene la noche, las gallinas trepan a las ramas de los árboles. Las madres esconden a sus hijos en las casas. Las puertas son atrancadas firmemente, y los viajeros aceleran el paso mientras rezan una oración. Porque nadie quiere encontrarse con el charro negro. Esta infernal figura transita por los lugares alejados, y se aparece aquellos paseantes que transitan en solitario. Puede versele montado en su caballo un elegante corcel negro, cuyos ojos centellantes parecen traspasar el cuerpo de sus víctimas. ¿Pero sabían ustedes que esta infernal criatura en alguna ocasión perteneció al mundo de los vivos? Cuenta la leyenda que el charro negro fue un personaje traicionado por su ambición y avaricia. Aunque provenía de una familia pobre, al charro negro siempre le gustó ir bien vestido. E incluso se dice que dejaba de comer varios días para ahorrar algunos pesos, y así poderse comprar un elegante sombrero. Sin embargo, ambicioso, el charro negro estaba cansado de su pobreza. Por más que ahorraba, no había dinero que le alcanzara. Y para su desgracia, sus manos siempre estaban llenas de tierra por el trabajo que realizaba día y noche. Por ello, y por su ambición, tomó una decisión que cambió para siempre su vida. Invocó al demonio para que le diera fortuna. Cuando el diablo se apareció, le ofreció tales riquezas que ni siquiera en dos vidas podría gastarse. Y lo único que le pedía cambio era su alma. Valiente y temerario, el charro negro aceptó la oferta. Sin embargo, con el correr de los años, la juventud del charro negro se fue esfumando. Cansado de gastar su fortuna en mujeres, vino, apuestas, trajes costosos. Los fue invadiendo una creciente sensación de soledad. La gente, la gente no lo buscaba por lo que era, sino por el dinero que tenía. Y lo que es peor, el charro negro había olvidado el trato maldito. Así que cuando una noche se le apareció el demonio para recordarle su deuda, el charro negro se asustó sobre madera y por cobardía comenzó a ocultarse. Ordenó, ordenó a sus empleados que pusieran cruces de madera por toda la hacienda y que construyeran una capilla para su alma. Pero aquello no fue suficiente. El recuerdo, el recuerdo de aquel trato maldito no lo dejaba dormir. Entonces, un día tomó a su mejor caballo y una bolsa con monedas de oro que aún le quedaban y de las que no se había gastado. Y en medio de la noche emprendió la huida. Al darse cuenta, el demonio lo detuvo en seco y le dijo iba a esperar a que murieras para cobrar mi deuda. pero como veo que huyes cobardemente ¡la cobraré ahora mismo! El charro negro no tuvo tiempo de responder. Sus carnes se fueron secando, sus manos y sus brazos fueron desapareciendo y sólo quedó el traje de charro negro encima de unos blancos y desnudos huesos. Te irás ahora mismo al infierno, pero tu castigo será retornar del inframundo para cobrarles a mis deudores. Aquel desdichado que acepte las monedas de oro que llevas contigo tomará tu lugar en el infierno. Desde entonces se ve al charro negro bajar por aquellos lugares lejanos y aparecérsele aquellos viajeros que transitan en solitario para ver si algún alma inocente acepta su trato porque así y solamente así su alma descansará en paz. ¿Alguno de ustedes distinguidos visitantes ¿Alguno de ustedes aceptaría el trato del charro negro? No. 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 El amor fraternal en la familia siempre ha sido muy importante y siempre cuando se lleva más allá de lo apropiado. Así llegamos a esta historia la casa de Don Bartolo. Buenas noches habitantes de Querétaro yo no les voy a contar una historia de amor ni mucho menos un cuento de hadas les voy a contar una famosa leyenda en Querétaro que hace referencia a un edificio muy emblemático del centro histórico me refiero a la llamada casa de Don Bartolo en aquel inmueble ubicado muy cerca de Plaza de Armas alberga hoy en día la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro pero llene su fama a un hecho muy escalofriante que sucedió en ella y a continuación yo les narraré a mediados del siglo XVII un hombre adinerado llamado Don Bartolo vivía en dicha casa con su hermana con la que se dice sostenía relaciones ¡uh! impropias cada año este adinerado caballero organizaba una gran fiesta en dicho agape no podía faltar un brindis que Don Bartolo decía y siempre era el mismo tomaba una copa y decía brindo por mi hermana mi señora por mi ánima y por el 20 de mayo de 1701 ¡ah! fuera de aquí con el paso del tiempo su fortuna seguía creciendo y su celebración era igual cada año así siguió hasta llegar esa sombría noche del día que tanto mencionaba en su brindis el 20 de mayo de 1701 en esa fatídica fecha justo al momento de dar las 12 de la noche una fuerte detonación se escuchó seguida de un extraño silencio que asustó a todos los vecinos al día siguiente los pobladores del barrio al ver que nadie salía de la casa llamaron al alcalde para que la abriera al pasar el vano de la puerta sus caras se llenaron de horror al ver el cadáver de la hermana de Don Bartolo que aparentemente había sido asesinada por él aquella desventurada mujer se encontraba en un charco de sangre y y en su cara marcaba un gesto de angustia que prevalecía aún después de muerta sin poder dar crédito a lo que veían los vecinos encontraron a Don Bartolo pegado al techo totalmente carbonizado y en su rostro tenía un gesto de horror y sus mandíbulas estaban totalmente desencajadas llamaron al sacerdote mientras buscaban alguna pista en el armario de Don Bartolo encontraron un documento una especie de contrato aquel desdichado hombre había vendido su alma por gloria y riquezas en el contrato indicaba un plazo un plazo de medio ciclo medio ciclo que se cumplía en esa fecha que tanto mencionaba en su brindis el 20 de mayo de 1701 al enterarse de esto el sacerdote exorcizó el cuerpo sin vida de Don Bartolo logrando arrebatárselo al demonio aquella aquella terrible historia causó un gran temor entre los habitantes de Querétaro y aún hoy en nuestros días causa un escalofrío saber o escuchar algo de la leyenda de la casa de Don Bartolo muchas gracias habitantes de Querétaro buenas noches pues estamos viajando en el tiempo precisamente diferentes épocas ciudad de Querétaro y algunos otros lugares vamos a hacer una pausa musical vamos a escuchar a una jovencita originaria del municipio del Marqués hemos tenido la oportunidad de verla crecer tanto de edad como artísticamente hablando ella es Vivi la princesita de la voz de oro la recibimos con fuertes aplausos por favor ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches, pues espero que se les estén pasando muy bonito y pues voy a cantar dos bonitas canciones, espero que les guste. ¡Gracias! Y qué triste fue decirnos adiós cuando nos adoramos más hasta las golondrines emigró Presagiando al final Qué triste luce todo sin ti Los males de las callas se van Se pillen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida serás Sin ver lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero Saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad No pido compasión y piedad He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir No te amo Y te amo Quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar Salgo a buscar alguna huella o una señal Hacer mi sueño mi realidad, un poco de ganar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Quiero saber, como el crecer de una mujer Mi corazón no aguanta más la soledad Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, estoy aquí Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, sin amor Quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Quise volar y conocí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar goce Nunca 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 Pues hemos escuchado a Vivi, la princesita de la voz de oro, aquí cantando para todos ustedes esta noche y vamos a continuar con más suspenso, con más terror quizá vamos a ver, a escuchar y ver por supuesto otra leyenda y bueno, los cementerios siempre han sido lugares enigmáticos sitios en los cuales algunos aseguran que habitan almas hacen pena vamos a escuchar y ver esta leyenda la sombra de Maximiliano bien conocido bien conocido bien conocido bien conocido por supuesto con más por supuesto con más Bien conocido. Bien conocido. Bien conocido es por todos los habitantes de Querétaro. El lugar donde fue fusilado Fernando Maximiliano, José María, Diasburgo y Lorena. El Cerro de las Campanas. Pero lo que no todo el mundo sabe es que ya sentenciado a muerte, Maximiliano fue encerrado por tres días en el convento de la Cruz, donde, se dice, por las tardes se postraba frente a los ventanales para que el sol proyectara su sombra fuera del edificio. Maximiliano sería fusilado. Y su cuerpo trasladado nuevamente al convento de la Cruz durante algunos días esperando su entierro. La gente que se paseaba por los alrededores del convento en ese tiempo aseguraba que a veces su sombra era aún visible e incluso había ocasiones donde permanecía a tardes completas inmóvil en la plazuela exterior. El cuerpo de Maximiliano sería enterrado en el cementerio del convento de la Cruz, hoy, Panteón de los Queretanos Ilustres. Y durante algún tiempo no sabríamos más de su famosa sombra. Porque un enterrador muy honrado, de nombre Don Simón, se encontró en una ocasión, en su labor habitual, cuando el reloj marcó a la medianoche. En ese momento, Don Simón oyó su nombre entre sus hurros y buscó desesperadamente el origen de la misteriosa voz por todo el cementerio hasta que se encontró de pie frente a la entrada presenciando la imagen que bien ya conocía por su aspecto refinado, imponente, pero sobre todo terrorífico de la sombra de Maximiliano. Sin embargo, en esta ocasión, a diferencia de cuando se manifestaba fuera del convento, la sombra se movió. Don Simón quedó paralizado de miedo y no pudo hacer nada. Fue alcanzado por la sombra que tomó su mano, la cerró y se desvaneció acto seguido. Don Simón huyó despavorido y renunció al día siguiente. Fue al médico, pero durante los siguientes tres días no hubo fuerza en este mundo capaz de abrir su mano. Pasado este plazo, que fue el mismo que permaneció Maximiliano encerrado en el convento de la Cruz, Don Simón recuperó sorprendido toda movilidad en su mano y encontró en ella una moneda de plata con la imagen tallada de Maximiliano de Asburgo. Cuenta la leyenda que cualquier hombre de puro corazón que se encuentre en los alrededores del panteón del que los queretanos ilustres al marcar el reloj a la medianoche será bendecido con esta moneda de plata entregada por la mismísima sombra de Maximiliano. Les comentaba al inicio de esta noche de leyendas que de repente iban a suceder cosas raras y ya sucedieron. No crean que son errores técnicos. No, 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 no. Son cosas raras que suceden cuando presentamos noches de leyendas. Muy bien. Las bodas siempre son motivo de mucha alegría hasta que la muerte los separe o los reúna. Eso dicen. Con ustedes la boda macabra. Escuchen todos lo que contó me un día un viejo enterrador de la comarca era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba enamorado al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio es un muerto escapado de la fosa. Pero una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada. Cabó la tierra y se llevó consigo el cúmulo de huesos de su amada. Sentó a su lado la osamenta fría. era una noche horrenda fría lúgubre más que sombría un sirio negro con una llama incierta ató con cintas los desnudos huesos. El yerto cráneo coronó de flores la horrible boca la llenó de besos y le contó sonriendo sus amores y realizó así su boda con la muerte. Llegó a la novia al cálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. Cuentan que en los días de noviembre pasada la medianoche en ese camposanto se oyen risas y se ve una pareja enamorada pero junto a ellos va la parca conduciéndolos a su última morada. y bueno después de esta leyenda creo que necesitamos un espacio musical para que nos relajemos un poquito porque seguramente ustedes que están aquí reunidos esta noche vienen a sus mentes pues aquellas historias que les contaba la abuela aquellas historias que eran de boca en boca en el pueblo y que cada quien le va incrementando o quitando vamos a recibir nuevamente a Vivi la princesita de la voz de oro para que nos deleite y nos distraigamos un poquito adelante por favor Vivi la princesita de la voz de oro que nos regala su talento esta noche aquí en noche de leyendas y viene acompañada de su ballet buenas noches pues espero que se sigan pasando muy bonito y ahora voy a interpretar dos bonitas canciones espero que sean de su agrado se llama la primera reza y reza una propuesta de amor quiere aceptarle a un micro son no se que le pasa que lo hace jugar desde esta sala fue mi canción al cielo dice que lo que sucedió que alguien del pasado le hizo un hechizo de amor puede ser mentira verdad no lo sé pero lo que busco ya lo encontraré al cielo le pido saber conjugar los tiempos perfectos del verbo amar mientras yo estoy reza y reza y mi santo de cabeza y como le hago si esa es mi naturaleza voy buscando el amor que me interesa aquí seguiré esperándole reza que reza pero con la certeza que va a llegar un ángel un ser lleno de nobleza que me lleve dentro de la tristeza ese amor será de mi dolor la recompensa reza y reza en mi santo de cabeza y como le hago si esa es mi naturaleza voy buscando el amor que me interesa aquí seguiré esperando reza y reza pero con la certeza que va a llegar un ángel un ser lleno de nobleza que me lleve lejos de la tristeza que amor que amor será de mi dolor la recompensa muchas gracias muchas gracias pues vámonos con la siguiente canción se llama No se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!